Viajero Andrés Viajero Andrés Bienvenidos a Viajero Andrés Bienvenidos a Viajero Andrés Estamos en Villa Sardino En la calle Cerro Las Rosas Villa Sardino es el jardín del Valle de Puniza en la provincia de Córdoba, en la República Argentina. Estuve haciendo fuerza, medio agitado. Ahí estamos, ya respiramos bien. Está lloviznando en Villa Sardino, estamos en enero del año 2019. Estamos en la calle Cosquín, creo que es esta. Están todos invitados a suscribirse al canal, desde ya, muchísimas gracias. Vamos a hacer un recorrido diferente. Siempre tratamos de buscar algo distinto, aunque Villa Sardino, como diversas localidades de acá del Valle de Punilla, tienen, digamos, las imágenes cambiantes todo el tiempo en las diferentes estaciones. Se ve muy diferente en verano y primavera a lo que es otoño e invierno. Así que es bonito todo el año. Estamos en la calle Bucarest. Y bueno, vamos a culminar este video en el centro de Villa Sardino. Ya estamos subiendo videos más seguidos al canal de Viajero Andrés. Como ven, está todo muy verde. Hoy está anunciada lluvia para todo el día. Luego saldrá el sol. Está haciendo unas temperaturas de verano muy, muy, muy lindas. Este día sí es una llovizna suave. No va a haber tormenta fuerte. Esta sirve muy, muy mucho para las plantas. O sea que acá, como es todo, subida, bajada, cuando llueve muy fuerte, el agua se va directamente a los ríos. Entonces esta lluvia, como cae despacito, va penetrando en la tierra y bueno, favorece mucho a toda la vegetación. Ha llovido muchísimo por aquí. Se nota, digamos, en las calles como están. Hay que andar con cuidado en algunos sectores. La municipalidad va pasando la máquina, pero bueno, en cada tormenta, en cada lluvia, las calles se destruyen y es mucho trabajo para las pocas máquinas que hay. Están todos invitados a Villa Sardino, el jardín de Punilla. Vamos a agarrar acá la calle Lisboa. Vamos a seguir derecho hasta la culminación de las Lisboa. Estamos en sentido, digamos, este-oeste. Estamos yendo hacia el oeste. Paralelo a la avenida principal, la avenida General San Martín. Villa Sardino tiene una población hasta el censo del año 2010 de 6.000 habitantes. Ahora debe haber un poco más. Y esto se duplica o triplica en épocas de temporada con la gente que tiene casa acá. O sea, la población es mucho mayor. Villa Sardino es una localidad muy antigua. prácticamente desde la colonización. Las tierras de este sector fue dada al encomendador Capdevila, que fue el que luego fue repartiendo las tierras a distintos propietarios. al principio a Villa Sardino a Villa Sardino se lo conocía como TEA. TEA es un ingeniero italiano que se dedicaba a la molienda y hizo llegar el tren hasta Villa Sardino y hizo 3 kilómetros de vía hacia su estancia para el traslado de la molienda. Un poco de historia en Viajero Andrés. Los indígenas de esta zona eran los comechingones. Vamos a llegar a Daniel, un taxista de Villa Sardino. Como les decía, los indígenas que vivían, habitaban esta zona, todo punilla, eran los comechingones. Estos indígenas eran de carácter muy noble, muy buenos, muy tranquilos. Y la verdad que vivían en un paraíso. Prácticamente fueron fusilados en su totalidad, digamos. Quedan muy pocos originarios de la cultura comechingona. En Hongamira existe la historia de las mujeres de los indígenas comechingones se suicidaron en un cerro en masa y la mayoría de los hombres indígenas se tiraban hacia el acantilado cuando llegaban los colonizadores españoles. Fue una masacre, digamos, terrible. Están invitados también a conocer la historia de Hongamira y a visitar Hongamira donde vivían. Tenían la parte de la cocina, bueno, todo un cerro donde ellos habitaban. Habían cuevas y eso está muy bonito para visitarlos. Bien, estamos acá en la avenida General San Martín. Hemos doblado, ya estamos viendo la plaza General San Martín. Así que bueno, ahí disfruten un poco la vista. Están siempre los municipales trabajando. Acá al frente el reloj floral y la casona municipal. Bien, ya tengo que ir hasta la carnicería así que vamos a aprovechar y vamos a hacer un pequeño recorrido más. Bueno, ya muchísimas gracias por ver y suscribirse al canal de Viajero Andrés. Estamos acá en pleno centro de Villa Yardino. Todos los locales comerciales se encuentran en este sector y la terminal, la municipalidad, etcétera, etcétera. Este es el microcentro, el centro, el centro, pleno centro de Villa Yardino. Bueno, yo voy a girar acá y ya vamos terminando este video. Desde ya, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado el video. Hemos contado un poco de la historia de Villa Yardino. Vamos a comprar acá en una de las carnicerías de Villa Yardino, la carnicería Igrupe. Yo compro acá siempre porque tiene buena carne. Y en otras también hay otras más que después se los voy a ir nombrando. Bueno, desde ya, muchísimas gracias y será hasta un próximo video de Viajero Andrés. Aplausos. Aplausos. Aplausos.